Tenemos que rescatar nuestra delegación, ya es hora de hacerlo, ya es hora de que se vayan los que no han gobernado bien a nuestra delegación. No les dé temor, ayúdenos a sacar adelante nuestros propósitos. Solo juntos podemos emprender una transformación profunda en la delegación. Esta pre-campaña durará hasta el día 13 de febrero. No haremos grandes movilizaciones porque no contamos con recursos y tampoco queremos simular. No vamos a regalar despensas, ni vamos a regalar juguetes para efectos electorales, porque ese no es nuestro propósito. Fácilmente sería conseguir juguetes, despensas, cobijas y decirles a ustedes que vengan por por la ilusión de tener uno de estos objetos. ¿Y qué ganarían si el gobierno se sigue hundiendo, si la atención a la gente sigue hundiéndose? No. Bueno, nosotros vamos a aplicar y a reforzar la política social. Vamos a mejorar las colonias. Vamos a mejorar los servicios y vamos a mejorar la atención a la gente. A combatir la corrupción que aquí en esta delegación ha venido en aumento y ya no hay servicio del cual no se pida dinero por realizarlo. Eso es lo que les planteo. Les planteo que juntos transformemos la delegación. Les planteo que juntos rescatemos la delegación. Gracias.